¿Que te le veo de malo a la Navidad? ¿Que qué tiene de malo la Navidad? ¡Todo! La Navidad es una mierda. He llamado por Isabel y soy mismo a auditar una empresa. Una fábrica de alimentación en el Pirineo. Abarcan todo el abanico del dulce Naviudinio. ¿Qué? Buen viaje. ¿Qué hace aquí una casa? No es una casa, era un pesebre. Es que todos los años hacemos un Belén viviente. No, 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 no. ¿Qué tal la llegada a nuestro pueblo? Impactante. Aquí somos todos como una gran familia. Bienvenido a la Navideña. Dulces y turrones, mazapanes y polvorones. Yo me largo de aquí y uso facto. El chico simpático no es. Esto es lo que se denomina adoctrinamiento Navidén. Si hay algo peor que la Navidad son las películas sobre la Navidad. ¿Qué saña tiene este hombre con la Navidad? Todo tiene una explicación racional. ¿Ah, sí? ¿Y cómo explicas el amor? La vida solo merece la pena vivirlas si la compartimos con alguien. Piénselo. ¡Feliz Navidad! ¿Por qué me miras así? No, pues que no eres tan grinch como pareces. Angelina. Los gastos indirectos no cuadran con las cuentas del valente. Los va a destrozar con su informe, Paula. Pero eso sería la ruina del pueblo. Los del pueblo me dieron por tu culpa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué personaje quieres este año? La bandera jefa. Motero. Niño Jesús. L dorm состояниce. Los detalles de la aprendizaje. ¡Señor al Alexander!